¡Uh! ¿Y quién es? Pues la guaya norteña, mi modo Vamos a pasear mi chiquitita, te invito a salir esta noche linda Es tiempo de amar, de reflexionar, de ponerle un alto a la rutina Te invito a cenar y a bailar, también a tomar, vamos a gozar Ya pasando la noche nos vamos perdiendo, tú sabes mi chiquitita a qué me refiero Cancan, 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 cancan ¡Claro! Cancan, cancan, cancan Vamos a pasear mi chiquitita, te invito a salir esta noche linda Es tiempo de amar, de reflexionar, de ponerle un alto a la rutina Te invito a cenar y a bailar, también a tomar, vamos a gozar Ya pasando la noche nos vamos perdiendo, tú sabes mi chiquitita a qué me refiero Cancan, 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 cancan ¡Claro! ¡Claro! Cancan, 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 cancan Sí, cancan, 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 cancan ¡Claro! Cancan, 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 cancan Sí, cancan, cancan, cancan ¡Claro! Cancan, 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 cancan Sí, cancan, 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 cancan ¡Claro! ¡Gracias!